Para todo mal mezcal. Así reza una célebre frase mexicana y en los últimos años el mezcal se ha puesto de moda en México ganándole terreno al tequila. Y ahora Tlixco ya cuenta con su propio mezcal. El mezcal es una bebida alcohólica que cuenta con su propia denominación de origen y que procede de la destilación del maguey o agave, una planta muy habitual de nuestro país y que hemos utilizado desde hace siglos para muy diversos usos. Tal es el caso de Espada de San Miguel, un mezcal 100% atlixquense que hace honor al Arcángel San Miguel y están ubicados en Tehuixpango, al norte de la ciudad, en el kilómetro 24.5 y así lo comentó Leo Cruz para este medio de comunicación. Nosotros somos vendedores de mezcal. Nuestra marca tiene un año en el mercado y somos de aquí a Tlixco. Es una marca 100% atlixquense. Es una marca 100% atlixquense. Nos ubicamos en Tehuixpango, en la entrada sobre la federal, kilómetro 24.5. Ahí estamos nosotros. Espada de San Miguel, el nombre es por Arcángel de San Miguel, ¿no? Por eso, el Cerro de San Miguel quisimos dar algo que represente nuestro atlixco y por eso Espada de San Miguel. Cruz enfatizó en que el producto estrella es la mezcalina de maracuyá a un muy buen precio. Nosotros, por ejemplo, las pulpas de sabores son hechas por compañeras atlixquenses que le ponen, le han puesto, pues, sus conocimientos, ¿no? Y nuestra marca, como les digo, es nueva, pero estamos ofreciendo un producto de muy buena calidad. Nos han recibido muy bien, la gente ha aceptado nuestro producto, sobre todo, nuestro producto estrella es la mezcalina de maracuyá, que es la que les ha gustado. Asimismo, Leo Cruz invitó a seguirlos en sus redes sociales Espada de San Miguel para adquirir su mezcal y visitar su tienda. Mezcal espadil, papalome, tenemos nuestras mezcalinas de maracuyá, tamarindo, jamaica, guayaba, guanábana. Las mezcalinas tienen un costo de 290 pesos y el mezcal espadil en 390 pesos y el papalome en 550 pesos. Esos son los costos que tenemos. Después de esta expo, nos pueden seguir en Twitter, porque tenemos Twitter, Instagram y Facebook. Este, tenemos nuestra tienda en línea, donde pueden ahí encontrar nuestros productos sin ningún problema. Este, nuestra tienda física en el kilómetro 24.5 de la Federal El tequila sigue siendo la bebida más vinculada a México. El mezcal es un destilado que se elabora de manera artesanal desde hace siglos en el país norteamericano. Le va ganando terreno y en Atlixco cada vez hay más productos hechos a base del mezcal. Con información e imágenes de Luis Castillo para STV Puebla.